El gobierno declaró estado de catástrofe en la región del Biovío debido a intensas lluvias y vientos, causando inundaciones y desbordes de ríos. Se suspendieron clases y se ordenaron evacuaciones en varias localidades de alto riesgo. En Arauco, el río Pichilo inundó numerosas viviendas, requiriendo rescates por parte de carabineros. Se espera que las precipitaciones continúen, aumentando el riesgo de desastres adicionales. La Armada advirtió sobre marejadas anormales que podrían agravar la situación en la costa. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo.